Y esto es fantástico, Lion Records, ya la sabes Y hoy déjame volar, tomar tu mano y tu boca besar Llevarte lejos y no regresar, es que contigo siempre quiero estar Y hoy déjame volar, tomar tu mano y tu boca besar Llevarte lejos y no regresar, es que contigo siempre quiero estar Dice, ella es mi guía, pues cuando me mira a los ojos todos los días Siento que me descontrolo con solo pensarte, me vuelvo a levantar Eres una obra de arte que no iba a imaginar que hoy iba a cantarte Esta dulce melodía es que me tienes loco de noche, de día Y si tú te vas yo me voy contigo, te esperaré Mi amor es que eres mi abrigo, tú y yo escuchando esta canción Déjame te cuento lo que siente mi corazón Recuerdo que dije que daría mi vida Y esa misma noche fue demasiado cálida Mirarte a la cara mientras estabas dormida Y te daba un beso en tu frente y tranquila Y te daba un beso en tu frente y tranquila Y hoy déjame volar, tomar tu mano y tu boca besar Llevarte lejos y no regresar Es que contigo siempre quiero estar Y hoy déjame volar, tomar tu mano y tu boca besar Llevarte lejos y no regresar Es que contigo siempre quiero estar Y esto es fantástico Lion Records Que suene básico Ya la sabes Y hoy déjame volar, tomar tu mano y tu boca besar Llevarte lejos y no regresar Es que contigo siempre quiero estar Yeah, yeah, ya la sabes